¿Qué tal amigos de la página de Deporto en Común? Su comentarista Eber Montoya Tascón Otra vergüenza del equipo deportivo Cali Otra vez falta de fútbol Otra vez falta de calidad Otra vez falta de respeto con la hinchada Otra vez un fútbol insulso Sin resultados, otra vez pisoteado Y pasado por encima por el equipo Río Negro, que con 10 hombres Le ganó fácil el partido al equipo verde y blanco Y clamando los canteranos ¡Qué mal tello! Por ahí pasaron cada vez que quisieron Muy mal Franco, tampoco dándole salida Al equipo deportivo Cali Burdizo por allá subió y tuvo un cabezazo En el primer tiempo, después no volvió a salir Terminó siendo Caldera El mejor delantero del equipo deportivo Cali En el fútbol aéreo, que era el que iba a cabecear Por ahí tuvo una posibilidad que lamentablemente también la perdió Pero en la generación de fútbol de la mitad de la cancha Muy pobre, muy pobre El conjunto Río Negro se comió vivo al Cali En la mitad de la cancha con Marrugo Marrugo y compañía, basta ver el gol Una perota que filtra espectacularmente Marrugo, acuesta, acuesta A Vázquez en la línea con la pelota Cali sin marcar Y define sin presión Define sin marca Vázquez Y le da el triunfo al conjunto Río Negro Nos podemos quedar hasta mañana jugando En ese partido Y Cali no le marca un gol a nadie Por ahí lo comí en los primeros minutos Tuvo una acción Y pare de contar Después el Cali no volvió a llegar El técnico hace revulsivos Vete al Chileno, vete a Buletix Vete a Ortega Nada, nada de nada El equipo no mejora El equipo definitivamente sigue en cuidados intensivos En una situación futbolística Preocupante Grave El estadio del Cali se volvió el comodín de todos Ahí llega todo el mundo Y cuadra caja Todo el mundo llega y gana Y se llevan los resultados Y deja en vergüenza al equipo deportivo Cali Y pareciera que los jugadores no le importara Ni los canteranos Ni los no canteranos Igual El Cali sigue en la misma Ya Rafael Dudamel reflejó O dejó enterado en la rueda de prensa Que le quedan pocos días Si el Cali sigue jugando así Rafa Que pena Con título y todo Le va a tocar que irse Porque la verdad No aguanta más la gente Esta pisoteada y esta manoseada Que le pegan al Cali Cada vez que juega un partido En el Monumental de Palma Seca Muy triste Muy preocupante Y que el señor bendiga al Cali En la Copa Libertadores Pero con este futbol La verdad No augura absolutamente nada Ojalá Ojalá Cambie el chip El Cali Pero es muy complicado Un abrazo Y que la pasen bien